¿Qué te ha hecho? 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 ¡Ah! ¿Qué te ha hecho? Bien echada la canción, polio. ¿Si o no? ¡Ah! ¡Ah! Voy a re-aprenderme este guan de nuevo. ¡Aaah!! ... ... ¡Uno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, tranquilo que esto puede llegar bien para allá. Quédate pegado nomás con Chetumare. Ya. 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 ¡Estoy apurao! Estoy pa' la cagar